Hola, muy buenas a todos, aquí Carsul y bienvenidos otra vez más a Turmoil Y bueno, vamos a continuar con nuestro imperio del petróleo en el cual nos tenemos que forrar Aunque eso sí, en los últimos yacimientos, por así decirlo, no hemos tenido mucha suerte Vamos a continuar campaña, por supuesto Hola, ¿qué tal? Soy Reynor, entrenador ¿El entrenador? Tú también juegas al Pokémon GO, tiene toda la pinta Yo cuido a los caballos para mantenerlos sanos y listos para el trabajo Ven a mis establos y quizás nos ayudemos mutuamente No, no me va ese rollete, lo siento Pero bueno, vamos a ver Este nuevo método de entrenamiento hace más fuertes a los caballos para tirar de carretas más grandes Bueno, de momento no ¿Sigue el número de caballos? ¿En serio necesitas un contador para saber el número de caballos que tienes? Parece un poco hardcore ¿Te aumenta a 25 en los caballos? No creo que utilice tantos Profundidad Mejora el zaorí para que los zaoríes puedan buscar más profundo Esto me gusta, pero Creo que tengo que pujar Si no me equivoco ahora mismo Vale, sí, hay que pujar por las tierras Perfecto Vale, tú has pujado ahí Pues yo me voy a ir a la otra esquina Yo quiero estar solo Hay que sepele en todo el mundo por... ¿En serio vas a pagar 4.000 por un terreno? Me parece un poco exagerado, pero bueno Haya ellos, haya ellos Bueno, vamos a continuar Vamos a acabar Estamos un poquito en la ruina, ¿no? Tenemos solamente 6.000 Pero bueno Voy a sacar un par de estos zaoríes y un par de carrozas de estas Bueno, con una me vale de momento De momento Venga, sacarme algo interesante Bueno, eh Que estamos ya 7 de enero Y no veo hacer nada, eh Mírale Venga, daos prisa Ok, ok Ok, ok, ok Calma, calma Vamos a poner otro carrete Porque confío en que aquí va a haber petróleo O a expuertas Bueno, quizás no a expuertas Pero sí un poquito Venga, venga, venga No No me pases No te pases, por favor No te pases No te pases, no te pases Vale, vale, vale He dado en En el blanco Ok Oye ¿En serio vais a ir con un carrito llenado? De verdad Vaya Vaya gente Vaya gentucilla Ok, ok Pues de momento el precio está bastante bien No tengo nada de que No te pases, por favor Oh, espérate Voy a ampliarlo un poco Porque no me fío de que este sea más grande Oh ¿En serio? Oh, pues es bastante grandecillo Vamos a mejorarlo Y voy a sacar un par de carrozas más Bueno, en cuanto tenga dinero Porque ahora mismo estoy un poco pobre Vale, otra carroza Y vais a vender ahora todas aquí Dame dinerillo que voy a necesitar para aquí No Necesito para otra carreza Carreza Madre mía Carroza Oye El petróleo este no para de salir Vamos a poner un par de zauríes Que yo creo que Aquí hay más petróleo I can feel it Ok Creo que necesito otra carroza Madre mía El dinerillo Dadme dinero Esclavos Ok Vale, aquí hay otra No sé si tirar en plan Una hasta aquí ¿Cuánto me costaría? 370 Bueno Yo confío en que va a estar por ahí más o menos ¿En serio? Hay seis carrozas ahí Y vierte el petróleo Madre mía Siete carrozas Venga Vale Vamos a bajar desde aquí Más o menos Vale Tenemos hasta junio Wow Wow Te has pasado un poco Oye Eh Uf Voy a sacar otra carroza Porque esto no No, eh Vale ¿Dónde está el otro? Ok Pues lo vas a tirar directamente por aquí Yo confío en que va a estar por esta zona Y no por aquí Igual me puedo confundir Pero bueno Vas a sacar otros dos Vale Casi, casi Bueno es Madre mía Tengo que sacar más carrozas Porque es que si no Se me vierte Madre mía El petróleo que puedo sacar Ok, ok 0,62 Me parece mal venderlo Pero es que realmente Con el tiempo tan limitado Que tenemos Tampoco tenemos tiempo Como para ponernos a almacenarlo La verdad Eh ¿Dónde? Ah Aquí Loco No te había visto La verdad Te vas a una esquinita Y no te veo Loco Vale Por aquí 0,50 Ah Me está doliendo Mal vender El petróleo La verdad Pero bueno No te vas a vaciar ¿Verdad? Wow Wow Tiene pinta de grande ¿Verdad? Sí, sí, sí Tiene pinta de grande Bueno Tampoco mucho Pero oye Vas a mejorarlo Porque si no Es que no va a dar tiempo A sacarlo Abril, mayo, junio Nada Hay que mejorarlo Y estoy por mejorar este también Abril, mayo, junio O sea Si no, no, no Os va a dar Eh, 0,40 ¿Qué dice? Loco A 0,40 No voy a venderlo Que atraco Es ese ¿Cómo que vertido, tío? Oye, en serio En serio Más carros Oye, pues lo de 25 carros Ahora mismo Lo estoy viendo, eh Bueno, me van a meter Más multas por vertidos Pero ya me da igual Venga Venga, vertir No puede ser, tío Madre mía Oye, ya vale No Pero Carrozas Hacer algo Tú Tenemos tanto Petróleo Nos sobra Tanto petróleo Que es que se vierte Por todos lados Dios mío Quiero 25 carrozas, eh Ahora fuera de coña O quizá las mejore Para que sean más grandes Que es la otra opción Bueno Creo que ahora sale Más a cuento vender aquí Eh Hola Bueno Me van a meter una multa Por vertidos Que es que Vamos Ni las multas Que les han metido Samsung a Apple Y todo eso Que hay Madre mía Tú Lo del chapapote De Galicia Que pasó en España No tiene comparación A esto, eh O sea Madre mía Señor Tendría que estar Todo este suelo Ya negro Madre mía Pero bueno Pero bueno Hemos sacado dinero Hemos sacado dinero Así que Yo estoy contento Ah 5000 de multa Por vertido Ah Dios Bueno Somos el que más beneficio Hemos sacado Eso sí Así que bueno No está mal Hola Bienvenido a mi bar Ponte cómodo Y mézclate con la gente Quizá tengamos ofertas Interesantes para ti Ok Pero primero Tamaño No, contador No, hombre Vale Para hacer carrozas Más grandes Eh No, mejor no 15.000 Tengo 16.000 Me quedaría pobre Eh No 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 De momento No me interesa Nada Y lo que me interesa No tengo dinero Así que Realmente estoy jodido Venga Vamos a ir a la subasta De tierras Y voy a pujar Aquí en medio Venga Aquí he dicho Ok Eh 14.000 Bueno, más o menos Estamos a la par Con el resto Pero es que quiero esto Quiero esto, tío Eh Quiero las carrozas Más grandes Pido un préstamo Y lo hacemos Ah Tu, tu, tu Venga Préstamo Vas a darme ¿Cuánto necesito? Tengo Son 15.000 2.000 Para ir para allá Eh Si, la matemática No es lo mío Eh, si Con 2.500 Creo que me vale Ya te lo devolveré Si, si, si Ok Carretas mejoradas Vámonos para allá Nos hemos quedado en la ruina Pero yo Yo confío en que esta mejora sirva De ahora Los niveles irán Del 1 de enero Al 31 de diciembre Gracias, señor Por picote Ok Pulsa el botón cerca De la esquina derecha Para mejorar tus carretas Ok De momento No, no me hace falta Venga Zauries Tienes que encontrarme Una enorme Venga Venga Estáis holgarzaneando Si para el 10 de enero No me la habéis comprado O sea Comprado Encontrado Oye, en serio Vale, vale, vale Eh, no Aquí Ok A veces se me olvidan las teclas R S W Ok Dime que Quedó ahí justo Uy 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 Vale Esto es enano Vale Pues vamos a poner Una torre aquí Vais a vender aquí Y dime que este es un poco más grande Porque como sean todos de este tamaño Estoy jodido Ok Me he pasado Vale Son todos enano Me da a mi que aquí mucho petróleo No voy a encontrar La verdad Estoy un poco jodido Ahora mismo Yo que pensaba Que iba a haber Como en el otro Una bolsa enorme Ahí de petróleo Eh ¿Quieres que las cosas vayan más rápido? Pulsa el botón Ya lo sé Mira, mira, mira Mira como lo pulso Mira como van corriendo Vale Tú Confiaré en ti Vale Pero Dime que hay algo grande aquí Por favor Pues como sean de este tamaño GG Ok Más o menos Por aquí puede ser Vale Parece que es un poco más grande Vamos a verlo Ok, ok Vale Tanto ya no, ¿no? Vale Pero sigue extrayendo por aquí Así que perfecto Vale Vamos a poner otra carroza Si no ya veo que se va a vertir Y las vamos a mejorar En cuanto podamos Primero voy a soltar A un Zauri De estos Que vaya ahí Explorando el terreno Eh, otra carroza Y me da a mí Que voy a necesitar Más carrozas Porque de verdad Corre Vale Tú Encuéntrame algo Por favor Vale Saca ahí Todo el petróleo Que puedas Madre mía Me está costando Que no se vierta Eh Dios mío Me sobra tanto El petróleo Que Acabo vertiendo todo Ok Vale Por aquí hay que poner Una torretita de estas Pero quiero mejorar Estas carretas Ahí Perfecto Mierda Me van a llamar El contaminador Venga Vamos a poner A otro Chavalín de estos Que se ponga a trabajar ahí Vale Parece que con las nuevas carrozas Ya aguanta bastante bien Creo que ha merecido la pena Pagar Lo que ha costado A ver Dime Cómo es de grande Uh Bueno Bueno Tamaño medio Ok Voy a sacar a otro Zauri de estos Aunque no tiene pinta De que vaya a haber mucho También por aquí ¿Estás seguro? Mira que como me time Te tengo enfilado Vale 12 de abril Perfecto Estamos vendiendo A buen precio Eh Tiene que ser En la otra Maldita esquina En serio Eh Torre Tú Ponte por aquí Ahí Vale Vas a venirte por aquí Y tú Pues Vas a Pensar Que es por aquí Ok Estaba ahí Supongo que será ese Sí Vale Ok Por aquí Vamos a poner esto Vale Me he pasado 20 pueblos Y quien dice 20 Dice 30 Vale Creo que ahí llega ¿No? Más o menos Vale Pues el petróleo Que hay en este sitio Tampoco os creáis Que es Abundante Porque Son La mayoría Pequeños Me da a mí Que hemos elegido Una tierra Un poquito Un poquito No muy pata negra O sea A ver 2.000 Si es con lo que he venido En serio Sacarme algo Porque encima La multa de De vertido Me van a decir Madre mía No Se van a pagar un yate Con lo que estoy pagando yo En multas Vale Zauri ¿Me encuentras algo? Te voy a dar cañita ahí A velocidad rápida Quiero que encuentres algo Oye 30 de mayo 30 de mayo Encuéntrame algo ¿Eh? Encuéntrame algo Te estoy diciendo No te me vayas No te me vayas Mira, mira, mira Cosa cerca al borde El cabrón Disimuladamente En plan Bueno Aquí nadie me ve Creo que me voy a ir a casa No te vayas a casa No te vayas Te estoy viendo ¿Eh? ¿Eh? Que cabrón Se ha ido ¿Será cabrón? Voy a sacar otro por aquí Igual No me hagáis caso ¿Significa eso Que no hay más petróleo? Puede ser Que yo no lo sé ¿Crees que no queda más petróleo en el suelo? Haz clic en el contador del dinero Y retira el arrendamiento Terminar el nivel antes Te otorga un bono Ok ¿Me estás queriendo decir algo con esa indirecta? No sé Bueno, vas a darle caña a esto Porque si realmente no hay No hay más petróleo Pues tampoco hay Que cebarse Vale Vale, pues parece que no hay más Así que le vamos a dar a velocidad ahí a full Para que esto vaya Mira, 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 mira Mira como drena Este no está drenando muy rápido Pero bueno, ya No, no, no 0,50 ya no quiero Dejármelo aquí mientras Que suba los precios Y ya luego vendemos Ahora vendéis A ver Aquí hay que Maximizar los beneficios 0,20 Ahí, ahí, ahí Vale, pues no hay más petróleo Y solamente queda este de aquí Porque el resto ya Se ha secado prácticamente Bueno Hemos mejorado un montón, gente O sea Por mucho vertido que me digáis Eh Espérate 1,11 Por mucho vertido que me digáis Eh 17,000 O sea A los 2,000 O incluso negativo Que hemos llegado a quedar Ojito Vale Eh Se han quedado quietos Ya solo falta esto, creo Oye, al final Llegamos a diciembre ¿Te quieres secar? Vale Eh Vale, pues ya hemos Acabado De tener nivel Oh, Dios mío Quedaban 3 pozos Y el Zahorí me ha mentido ¿Será cabrón? Puto Zahorí de mierda Me ha mentido, tío ¿Crees que tu operación De extracción de petróleo Puede mejorar? Ve a consejeros del alcalde Y te ayudaré Eh No, no quiero ese tipo de ayuda Eh Bueno, gente Antes de irnos Vale Voy a comprar Lo de mejorar al Zahorí Para que puedan buscar Más profundo Que creo que es eso Lo que Lo que Me ha fastidiado Con el tema de Los pozos que quedaban Que no lo descubrían Y la verdad es que No me estoy fiando Estoy por comprar Los topetes estos De ¿Te gustaría tener este topo encantador? Cabará por ti Pero es un poco errático Me molan los topos Creo que En el siguiente Me voy a centrar En comprar topos Y bueno, gente Vamos a dejar por aquí Este capítulo Espero que os haya gustado Y nada, gente Si os ha gustado Ya sabéis Apoyarlo con el típico like Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!